¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. En esta ocasión, del jueves primero al miércoles 7 de agosto de 2019, la luna en una fase natural nueva, que nos hablaría de una fase oscura. Cuando esto sucede, nuestras emociones son bastante oscuras, así como vemos la luna. Así que nos cuesta mucho trabajo despertar por las mañanas, nos cuesta mucho trabajo emocionarnos o entusiasmarnos por hacer alguna cosa, por lo que tendemos a posponer nuestros planes porque no sentimos la energía o la fuerza suficiente para continuar. Bueno, pues vamos a ver de qué se va a tratar esta semana con los astros, ya que Júpiter sale de retrogradación, Mercurio también, y además Venus va a estar en Leo, que nos habla del corazón. Y cuando el planeta del amor está en el signo del corazón y del amor y de los sentimientos, pues de alguna forma es necesario tomar acciones, tomar medidas en cuestión romántica para desestancar nuestras relaciones íntimas, personales o amistosas. Aries, bueno, para ti esta semana nos toca verte atractivo, magnético y de alguna forma aumenta la posibilidad de amar y de ser amado. En esta ecuación de alguna forma te vas a divertir, vas a tener una semana bastante entretenida, sobre todo con esta cuestión magnética y seguramente tus admiradores y admiradoras saldrán y te lloverán por todos lados. Ahora, si tienes pareja, recuperas ese amor, tienes que sentarte, hablar las cosas, perdonar y de alguna forma procurar que avancen. En el trabajo hay una necesidad de poner en orden todas tus cuentas, todas tus cosas desde tu casa, así que pueden surgir dificultades por cuestión de contratiempo. En el dinero no será una preocupación esta semana, por lo menos esta semana todo fluye muy bien, habrá sincronicidad y esa sensación de mucha suerte en el dinero para ti, Aries. Ahora, como recomendación, ya que tu regente Marte sigue en Leo, necesitas canalizar tanta energía física por medio del deporte, movimiento, expresar con tu cuerpo toda esta vitalidad. Tus mejores días esta semana serán el primero y el dos de agosto. El cinco vas a tener que ser muy solicitado esa semana, por lo que tendrás que hacer espacio en tu agenda para poder tener tiempo para ti mismo o para ti misma. Buena suerte. Tauro, en el amor cuando faltan noticias y falta novedad, pues no te preocupes, por algo suceden este tipo de cuestiones en las que caemos en un estancamiento. Hay que tener tranquilidad suficiente y sobre todo no olvidarnos de apapacharnos a nosotros mismos. Ahora, en el trabajo te va a tocar ayudar a otros, ser demasiado generoso. Me parece que podría ser que caigas como en esa tentación de decir, bueno, es que no sé si voy a tener suerte con esto, si apoyo, si ayudo a esta persona, realmente debo hacerlo. Confía en ese Júpiter que empieza a salir de retrogradación. En Sagitario, tiende la mano a aquellas personas que lo necesitan y sobre todo intuye, intuye mucho para saber si realmente debes confiar. Ahora, en el dinero, ahí es donde tiene que haber mucho orden en cuestión de tus cuentas, en cuestión cuentas bancarias. Pueden surgir problemas esta semana y sobre todo porque camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente, tienes que estar muy al pendiente de tu dinero. En cuanto a recomendación, tienes que sobresalir esta semana. Puede ser que alguien te trate de opacar. Necesitas brillar con toda esa capacidad generosa que tienes. El día 3 será importante. El día 4, mucha suerte en lo económico. Pues enhorabuena, Tauro. Géminis, esta semana en el amor tendrás celos, mucho miedo y seguramente incertidumbres. Debes de aprender a controlarlo desde la autoestima. En el trabajo habrá mucha acción y seguramente ya sin esas distracciones en cuestiones de que tenías como enemigos, gente chismosa a tu alrededor, ahora solamente empiezas a crecer y a sentir que vas paulatinamente en orden ascendente. En cuanto al dinero, puede ser que haya muchos gastos esta semana, gastos necesarios para crecer, para satisfacer tus necesidades o para incrementar tu saber. Ahora, como recomendación espiritual, puede ser que caigas en alguna estafa o en alguna trampa y esta semana empiece a fraguarse. Entonces, ten mucho cuidado y estate muy alerta, sobre todo en el campo de las negociaciones. Ahora, muy bien, los mejores días de esta semana serán el 5 y el 6 y debes estar muy alerta con esta cuestión de que se pueda presentar un estafador o una persona con ganas de fraude. Cáncer, será una hermosa semana victoriosa y gloriosa para ti. Vamos a ver, en lo romántico es donde disfrutarás muchísimo entrada de energía amorosa por este Venus en Leo que te llenará de cariño, de amor, de pasión y sobre todo con miras hacia lo económico bastante buenas. En el trabajo seguramente diversificas y por lo tanto vas a tener aumento de dinero, tu economía va en orden ascendental. Ahora sí podrás estar sintiendo que la gloria va a ser una posibilidad. Se van los enemigos y gente envidiosa que había estado operando a tus espaldas. En el dinero también se amplían posibilidades por esta cuestión laboral y también tendrás tu agenda a full, así que trata de hacer espacio sobre todo para tu pareja o para disfrutar en familia. En cuanto a recomendación espiritual esta semana, no hay manera de opacarte. Ya vas como muy victorioso y sobre todo cuando los perros ladran es que tú vas a caballo. El mejor día para ti esta semana será el día 7 sin lugar a dudas, sobre todo para poder vivir a plenitud lo romántico. Leo, vas a estar muy conquistador o conquistadora esta semana y tendrás mucho éxito en todo lo romántico y sobre todo con las cuestiones de sorpresas, amistades que se alegran mucho por tu presencia en su vida. Te lo harán saber y serás muy bendecido esta semana por aquellas personas que te rodean. En el trabajo algo no saldrá bien esta semana. Puede ser que existan ciertas restricciones o cambios de planes, te hagan leer como alguna letra chiquita, tendrás que actualizar tus contratos y tus promesas. En el dinero algo va a la baja, pero repuntará después de que Júpiter el día 8 salga de su retrogradación. En cuanto a recomendación espiritual, tienes que controlar ahora más que nunca el egocentrismo porque seguramente vienen algunas cuestiones estropeándose por sentirte como que se te sube demasiado la cabeza. Sin embargo, tus mejores días son el día primero y el día 2. Aprovecha a los muchos porque estarás suertudo en todos los campos importantes de ti. Virgo, posiblemente esta semana te quisieras contar con el apoyo o con la presencia de algunas personas importantes para ti. Sin embargo, parece que se esfuman de pronto. Dales chance, perdona, porque si no sabemos perdonar, al rato andamos sufriendo. En el trabajo, tus ideas. Ahí es donde hay que darse un tiempo para trabajarlas más a detalle. Posiblemente tus ideas no tengan que ver mucho con lo que haces laboralmente, pero en el campo laboral empieza todo a mejorar paulatinamente y por eso vas a poder darte tiempo de descubrir ese Virgo apasionado, creativo dentro de ti gracias a que el sol está en Leo. Sin embargo, Leo es tu casa de la tristeza, por lo que el sol pasando esos 30 días por Leo te puede llegar a traer sentimientos de bajo biorritmo, de apatía, de cansancio. No será fácil ahora en cuestión de dinero porque ahí es donde vas a tener que administrarte muy bien, administrar tu energía, administrar tu optimismo. Ahora, muy bien, la recomendación espiritual para ti esta semana es que te emociones. Busca emocionarte de nuevo en la vida. Respira, busca y llénate de vida con aquellas actividades o hobbies que realmente te apasionan. Tu día especial va a ser el día 4. Va a ser muy, muy, muy especial. Para ti viene una sorpresa bastante interesante el día 4. Libra, tú sí vas a estar dándote la buena vida esta semana. Es el inicio de una temporada bastante relajada y tranquila, sobre todo porque empiezas a recibir como mucha buena vibra por parte de toda la gente que te quiere. Tus amistades van en aumento y también puede ser que lleguen a ti noticias buenas, sobre todo de cuestiones de negocios que puedes crecer. Ahora, en el trabajo, abarcar mucho y apretar poco. Ten mucho cuidado porque cuando queremos abarcarlo todo, de pronto ya nos rendimos al máximo. En cuestión de dinero, muchos buenos ingresos llegan a ti, sobre todo regalos, regalos del universo que te harán sentir que vives en riqueza. En recomendación espiritual, tienes que proyectar ahora más que nunca tu amor por la paz, por el cero conflicto. No hagas problemas a los demás, da amor, compasión, tranquilidad y sobre todo sencillez y humildad. Los días 5 y 6 te vas a sentir sumamente bendecido o bendecida. Grandes noticias llegan llenándote de esa chispa y de ese entusiasmo para seguir adelante. Scorpio, es una semana difícil para jugar al detective y será prioritario depurar la mentira de la verdad, separar la cizaña del trigo. Esto todo en materia del amor y materia de la amistad. En el trabajo, tu profesión te dará muchísimo, muchísimo que hacer, muchas cosas pendientes, todavía empiezan a surgir, todavía hay más cosas que hacer, tus labores van en aumento y posiblemente tú te sientas un poco apático. Así que busca actividades que te reanimen, que te llenen de esa estamina. En cuestión de dinero, tienes buena suerte, debes de tener mucha fe, porque ahora sí que Júpiter el día 8 sale de retrogradación, paulatinamente veremos qué semillas sembraste porque es el momento de cosechar. Ahora, como recomendación espiritual, hay que moverse, ponerse manos a la obra y sobre todo incrementar tu sistema inmunológico que ahora viene un poquito bajito. El día 7, aprovechalo mucho para brillar, para crear impacto, para generar esa buena respuesta, sobre todo si estás en entrevistas laborales o quieres generar un impacto en alguna persona. El día 7 tendrás mucha suerte y todo estará a tu favor. Sagitario, esta semana en El Amor te veremos lleno de autoestima y eso va a ser maravilloso. Te vamos a ver apasionarte por todos tus ideales y proyectarte como todo un campeón o campeona. Si juegas en cuestiones de azar, posiblemente vas a tener muchas victorias. En cuestión de trabajo, vas a tener que tomar hacia adelante, retomar ciertos proyectos o ciertas promesas que te habías hecho al principio del año. En cuestión de dinero, te veremos muy consciente, bastante ahorrativo y austero. Sin embargo, ya vas a empezar a incrementar de nuevo tu cajita de ahorros porque fue una mitad del año bastante complicada. En cuestión de recomendación espiritual, hay que agradecer todo ese apoyo que ha llegado a ti en momentos difíciles y seguramente todavía vas a estar recibiendo ese apoyo y ese soporte de ese mismo sponsor, de esas mismas personas que te han estado respaldando. Ahora, en cuestión de días importantes, el día primero, seguramente vas a estar muy enérgico, lleno de energía, lleno de acción, con muchísimas ganas y planes y cosas que hacer. Ese día lo vas a aprovechar muchísimo y vas a ser bastante cansado. Yo diría que al punto de agotamiento. Sin embargo, pues vas muy bien, Sagitario. Y enhorabuena porque ya el día 8, Júpiter sale de retrogradación y ahora sí vas a empezar a cosechar todas aquellas cosas que sembraste. Más te vale haber sembrado bien. Capricornio, esta semana te veremos caprichoso con muchas ganas de lujo porque tus ambiciones han ido en aumento, sobre todo ahora que es el momento de plantarte con mucha claridad y en el trabajo, en todas tus cuestiones laborales, también profesionales, vas a tener que hablar con una voz clara y fuerte, proyectarte si realmente quieres seguir adelante o dejarlo todo. En el amor pueden surgir arrepentimiento, culpabilidad. De alguna forma, en el pasado viviste cosas muy intensas que ahora quieres recuperar y que vas a realmente extrañar. En cuestión de recomendación espiritual, vas a tener que tener mucho cuidado con la hipocondria, con estarte creyendo que tal vez anda algo mal contigo o que estás enfermo de algo. Ten mucho cuidado. Tu sistema inmunológico probablemente estuvo muy bajito la semana pasada, pero es el momento de recuperarte. Ahora, en cuestión de mejores días de esta semana puede ser el día 3 para contraatacar, para plantarte, para hacer frente a esos ataques o a esos obstáculos que han estado impidiendo tu crecimiento. Tu imaginación y tu creatividad en aumento, así que aprovechalo Capricornio. Acuario, en el amor todos irán adquiriendo una especie de despertar gracias a que Venus está en Leo y tú vas a ser el último signo que se contagie de ese apasionamiento, de ese amor. Más o menos para ti llega en noviembre, a principios de noviembre. Así que, Acuario, llévatela leve porque si en estos momentos te van a querer presionar por cuestiones así como de hazme caso a mí, no hazme caso a mí, etcétera, etcétera, bueno, Acuario, tú llévatela tranquila. Para noviembre es tu momento que vas a despertar al amor. Ahora, en cuestiones de trabajo es el momento de la autonomía, de responsabilizarte de tus sueños, reinaugurar o darle luz verde a esos proyectos que habías tenido estancados. Ahora, en cuestión de dinero y economía vas normal, pero mucho mejor que la semana pasada. Ahora, ¿qué? En cuestión espiritual debes protegerte y dejar el escepticismo. Es el momento de pedir a los ángeles, ahora sí, una segunda vez por ayuda, porque pues posiblemente todas estas cuadraturas que están dándose con Urano, tu planeta regente, están incomodando toda tu energía, tu campo áurico. El mejor día de esta semana va a ser el día 5. Vas a estar incansable, listo para la batalla y con mucho ánimo para conseguir tus metas. En lo romántico, cambios de ambiente, en eso se basa la terapia para desestancar esas relaciones que tienes, interpersonales o amorosas. Necesitas cambiar de ambientes, llevarte a tu personita especial a una terraza distinta, un cafecito nuevo. Bueno, en cuestión de trabajo, creer que sí se puede y traer a la luz toda esa actitud positiva, porque es el momento de brillar en el trabajo. Ahora, muy bien, en el dinero vas a tener que ser realmente ahorrativo y ahorrativa, un poquito austero todavía. Y en cuestión de recomendación espiritual, ya dile adiós a la carencia, a todas aquellas dificultades que han pasado y que han sucedido. Te han dejado muchas experiencias, mucho aprendizaje. Agradecelo al universo, cierra con eso y vámonos para adelante. Ahora, tu mejor día esta semana va a ser el día 7 para evadir los chismes o hacerle frente a aquellas personitas hipócritas o que no tienen esa, ¿qué será? Como esa valentía, ese coraje de decirte las cosas a la cara. Bueno, el día 7 hazle frente y vas a ver cómo se cierran esos ciclos bastante negativos. Bueno, estos fueron los horóscopos para Ángel Metropolitano. Yo soy Lina Bullman, astróloga. Feliz de estar aquí semanalmente con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denle click a la campanita para que no se lo pierdan. Visiten www.angelmetropolitano.com.mx donde podrán estar enterados con las mejores noticias. Namasté y que los ángeles los acompañen.